Música 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 Pero... ¿Soy impostor yo o que coño soy? Música Y el mapa donde es? Donde es el mapa? Esto que es? What is this shit? Que es esto? Música Ahora se puede hablar A ver... El hombre es pato ¿Pero qué dice? Hombre, no No, no, no No, no, no Es rebel Es rebel Renato es el traidor Renato Renato Mira como se ha puesto ¿Qué es? Fuera de la puta nave Música Tengo que hacer el toque Y Renato es fuerisima Fuerisima Asesino Asesino A la mierda Renato No No Renato asesino Capullo Te lo entieras otra vez todos Música 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 Música